Bienvenidos a Genoma Gaming En este canal encontraréis guías, noticias y gameplay Y si me queréis apoyar, podéis dejar un me gusta, seguirme en redes sociales o entrar a mi Discord Y ahora, sin más dilación, dentro vídeo Muy buenas a todos, bienvenidos a Genoma Gaming Yo soy Genoma y hoy os traigo un nuevo vídeo de Hide On Life Y hoy os voy a enseñar donde están todos los luglos de la localización afuera Así que activamos el portal y comencemos Bueno, el primero saliendo del portal simplemente tenemos que seguir todo el resto Aquí os podéis perder en esta guía porque es bastante complicado Y aquí encontraríamos el primer luglo Bueno, ahora simplemente damos la vuelta y nos venimos por aquí Y tenemos que llegar hacia esa localización que vemos ahí al fondo Vale, con mucho cuidadito Porque hay que tener mucho cuidadito aquí Porque hay muchísimos enemigos, sobre todo Y justamente arriba de este edificio nos vamos a tirar con la tirolina Y vamos a tener que saltar con mucho cuidadito cuando lleguemos Y llegar hasta esta zona de aquí Aquí vamos a encontrar el segundo luglo Ahora vamos a volver otra vez Vale, aquí a lo que sería el mosquito Y vamos a intentar llegar hacia esta zona de aquí Y utilizamos esta tirolina Que nos va a llevar hacia este edificio Bueno, nuestro objetivo es llegar allí Y hay que tener mucho cuidado Porque podemos morir Así que tenemos que ir muy despacito Vale, utilizando lo que sería el planeador Hasta llegar a la zona Vale, si caemos aquí tampoco pasa nada Porque ya estaríamos protegidos Pero una vez que subamos Conseguiremos el tercero Bueno, ahora miramos un poquito hacia la derecha Y simplemente tenemos que seguir todo el resto Simplemente nos tenemos que guiar por aquella luz que vemos por allí Justamente por aquí Y aquí abajito Vamos bajando poco a poco Con mucho cuidado chicos Y aquí como veis Nos encontraríamos el siguiente Una vez que vengamos De ahí, vale Vamos a tener que subir por aquí Y aquí sí que es verdad que vamos a tener que tener mucho cuidado Esto no sé para qué sirve exactamente Pero bueno Yo me voy a subir por aquí Yo creo que es para subirnos o algo así No lo sé Pero bueno, el caso es que nosotros Vamos a tirar por aquí De aquí vamos a saltar hacia allí Simplemente agarramos esta tirolina de aquí Y por aquí vamos bajando poco a poco Hasta colarnos aquí Bueno, una vez que abramos este Nos venimos por aquí Utilizamos esta tirolina Y luego de aquí Utilizamos esta también Y de aquí, vale Pues simplemente tenemos que llegar Hasta este de aquí Ahora nos vamos a dejar caer, vale De esa plataforma hasta aquí Y vamos a agarrar la tirolina esta De aquí Y aquí nos vamos a dejar caer un poquito Para agarrarlo Luego vamos a subir, vale Y vamos a agarrar de nuevo Esta tirolina de aquí Y aquí nos vamos a ir de nuevo A esta tirolina de aquí Y de aquí volvemos otra vez aquí Perfecto De aquí nos vamos a tener que tirar Hacia aquí abajo Con mucho cuidado De no caernos en ningún sitio raro Aquí tendríamos el siguiente lucro Ahora simplemente nos vendríamos A este punto de aquí Y vamos a irnos por aquí Y vamos a dar la vuelta por aquí Vale Y continuamos todo este camino Y aquí a la izquierda Deberíamos de encontrar El siguiente lucro Ahora si vamos por aquí Vale La tormenta Cuidado con la tormenta Y tenemos que ir justamente A ese punto de ahí Bastante rápido Porque nos verán Algún francoteado o algo Y agarramos el siguiente lucro Ahora vamos a volver Otra vez Hacia atrás, vale Hacia el mismo punto de antes Justamente aquí Vale Con mucho cuidadito Pero esta vez Vamos a cruzar por aquí Vamos a tirar por aquí Y por aquí Nos vamos a poder subir Y justamente aquí Vamos a encontrar El siguiente lucro Y si lo estáis viendo Vale Justamente aquí Vamos a encontrar El siguiente Luego después de agarrar a ese También podemos tirar por aquí Si queremos Vale Y simplemente subiríamos por aquí Y allí Hay otros lucros Que yo ya lo he abierto Bueno pues ahora Tiraríamos por aquí Y ahora Pues tiraríamos Por la derecha Con mucho ojo Como siempre digo Y tenemos que seguir Todos los restos Por aquí Hay francotiradores Que nos van a molestar Bastante Pero justamente allí Enfrente Como estáis viendo Encontraríamos El siguiente lucro Ahora vamos a tirar por aquí El anterior fue este de aquí Ahora vamos a tirar por aquí Vale Y vamos a intentar subir Hasta ahí arriba Con mucho cuidadito Bueno cuando digo cuidadito Simplemente Madre mía Viene una Un de estos de teletransporte Subimos por aquí Y justamente aquí Tendríamos El siguiente lucro Ahora damos Media vuelta En esta roca Gigante Vale Tenemos que llegar Hasta este punto Y luego Subirnos Por esta Tirolina Hasta llegar Arriba Aquí arriba Tendríamos El último lucro Voy a enseñar Donde están Los 27 lucros De Hull Town Bueno pues estamos justamente aquí En el portal Y lo que vamos a hacer Es tirar aquí Mano izquierda Y vamos a subir Por este tejadito Porque aquí vamos a conseguir Nuestro primer lucro Vamos a agarrar Vamos a subir por aquí arriba Si queremos Podemos salvar ya Estos humanos Si podemos O si queréis Vamos Salvarlo Así que yo los voy a salvar Luego vamos a subir Por aquí Aquí si que es verdad Que hay que tener Mucho cuidado Porque hay que subir Hasta arriba Del todo Porque queremos Nuestro lucro Tan valioso Que estaría justamente Aquí arriba Ahora nos vamos a tirar Un poquillo A lo loco Vale Y tenemos que ir Haciéndolo poquito a poco Poquito a poco Llegando Hacia esta zona De aquí Porque justamente En esta zona Vamos a encontrar Otro lucro Luego salimos De aquí De nuevo Y simplemente Vamos a acceder A ese punto De ahí arriba Y así tendríamos Nuestro siguiente Ahora nos volvemos A tirar por aquí Y simplemente Bajamos por aquí Porque nos vamos a ir A lo que sería El bar Ahí está Perfecto Bueno ustedes si Esto lo ve un poquito Cambiado Es que lo destrozado todo Y aquí tendríamos Nuestro siguiente Luz Ahora si subimos Por aquí arriba De la escalera Nos tenemos que colar Por un hueco Que hay que rodear Por aquí Y aquí justamente Conseguiríamos El siguiente Luz Y este si da Una modificación Luego vamos a salir De lo que sería El bar Y nos vamos a venir Aquí Donde está Esta grúa Y vamos a subir Hasta arriba Del todo Y aquí conseguiríamos El siguiente Luz Y otro Luz Sería a través De este Arcoiris Que si seguimos Todo el camino Si estáis viendo Vale Aquí a la derecha Lo conseguimos También Como desbloqueé Yo este camino Pues bueno Simplemente hay Varios chicos Ahí hablando Yo entré al bar Maté a su padre Y parece que Me abrieron El arcoiris Ese camino No sé Una cosa muy real Ya sabéis que esto Es Rian and Morty Y están todos fumados Pero sí Fue como se abrió Este camino Ahora vamos a darnos Media vuelta Porque si Vamos a tener que Volver por este camino Y eso fueron Los que me desbloquearon El camino Vale Ahora vamos a tirar Por aquí Como estáis viendo Justamente por detrás De lo que sería El bar Y aquí Encontramos Otro lucro Ahora vamos a continuar Tirando por aquí Luego por aquí Luego por aquí Luego tiramos Por aquí Y aquí tenemos Que saltar Vale Hasta encontrar El siguiente lucro Bueno Pues ahora seguimos Todo el resto Vale Hemos dejado por ahí El lucro Y vamos a seguir Todo el resto Tenemos que ver Un precipicio Justamente este Y hay que tener Mucho cuidado Porque nos podemos matar Vale Pero como veis Aquí conseguimos El siguiente lucro Y luego este Que hay que hacerlo De esta forma Vale Así De esta forma Y conseguiremos El siguiente Ahora volvemos Otra vez Por el mismo camino Así De esta forma Esquivamos Esto un poquito Así Vale Y aquí tendríamos El siguiente lucro Ahora vamos A saltar Por aquí Tenemos que tirar Por aquí Abajo Utilizamos Esta tirolina Y justamente Aquí Vale En este punto De aquí Vamos a tirar Este bicho A ver si se cuela Escucharéis Un ruido Vale Y es porque Se ha abierto Algo Como estáis viendo Este cable Y aquí vamos A conseguir Otro Bueno Ahora seguimos Por aquí Nos salimos De este lugar Vamos a tener Que volver Un poquito Abajo Sobre todo Por esta zona De aquí Vamos a saltar Aquí con mucho Cuidado Nos vamos A deslizar Por aquí Y justamente Aquí vale Saltamos Y subimos Y aquí Conseguiríamos El siguiente lucro Ahora Nos venimos Por aquí Con mucho Cuidadito Porque tenemos Que alcanzar Ese de allí Podemos hacerlo Por arriba O por aquí Abajo No importa La verdad Yo por ejemplo Lo voy a hacer Volando Pero si lo queréis Desbloquear Simplemente Lanzáis uno De estos Y ya lo tendríamos Ahora vamos A cruzar De nuevo Por aquí Y nos vamos A subir Al tejado Luego subimos Por aquí Y luego Vamos a llegar Hasta aquí Arriba Vale Donde estaba El anterior Justamente aquí Y luego De aquí Vamos a saltar Al precipicio Y subimos De nuevo Luego aquí Voy a subir Por esta zona De aquí Y voy a llegar Hasta aquí Al fondo Vale Donde está Este tipo Y justamente Allí Lo vais a encontrar El siguiente lucro Vale Vamos a volver Otra vez Hacia atrás Subiendo Por aquí Por aquí Por allá Y vamos A ir A este punto De aquí Que estáis viendo Ya las antenitas Del lucro Ahora nos venimos Para acá Es agarrar El último ahí Vamos a agarrar Por aquí Tenemos que subir Hasta aquí arriba Vale Luego Subimos Por aquí arriba En este ojo Y ya está Ahora bajamos Y tenemos que tirar Por esta zona De aquí Vale Ahí he dejado La entrada Del cangrejo Justamente aquí Ahora desde aquí Vamos a subir Arriba de esto Y luego Nos subimos Por aquí Vale A esta tirolina Pero nosotros Damos la vuelta Y nos volvemos A enganchar Porque queremos Agarrar Este lucro De aquí Luego volvemos Otra vez A subir A lo que sería La tirolina Y como veis Aquí simplemente Tenemos que lanzar Esto Y bajarnos Si nos deja El ventilador Dichoso Ahí está Volvemos A salir Y justamente Aquí enfrente Encontraríamos El otro Una vez que agarremos Este Damos media vuelta Y vamos a llegar A lo que sería Hasta este tejado De aquí Luego vamos a intentar Llegar A lo que sería Esta zona De aquí Y luego Bajamos Por aquí Y justamente Aquí abajo Vale Tendríamos El siguiente Ahora subimos Por aquí Y no sé Si lo estáis viendo Pero justamente Aquí arriba Tenemos El siguiente Ahora nos venimos Para acá Y allí arriba También estaréis Viendo la antena Porque está Justamente Aquí Y desde aquí Pues simplemente Tenemos que saltar Y como estáis viendo Aquí hay otro Lulo Y bueno chicos Eso sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dejarme un me gusta Seguirme en mis redes sociales También podéis meteros En mi discord Y también haceros Miembros en el canal ¿Por qué no? Así que esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!